Música Hoy es el primer miércoles de mayo y estamos a una semana de un día muy especial para nosotros ¡Claro! Festejar a nuestras mamás en su día Y aquí en Paseo Arcos Bosques estamos listos para recibir a todas las mamás de México Música Pasar un día especial con la familia festejando a tu mamá en Paseo Arcos Bosques es muy divertido Por ejemplo, un desayuno con el mejor pan artesanal y cocina francesa solo aquí en Maison Kayser O si prefieren, la hora de comida o cena, ¿qué les parece cocina mexicana en Porfirios? Comida internacional contemporánea en Blanco Bistro o platillos del Mediterráneo en Costa Guadiana Como ven, están los mejores restaurantes y solo son algunas opciones para consentir a mamá Y ¿qué les parece, terminando de comer, ir juntos a comprarle un regalo a una de las boutiques de marcas exclusivas Que solo Paseo Arcos Bosques tiene? Ya lo saben, pasar un día diferente con la persona que más quieren es posible En Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar En Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar